¿Qué es el NeuroHalford? Mi nombre es Sergio Rompín, soy médico neurocirujano de la Fundación Zenit. La Fundación Zenit dispone de una nueva tecnología que se denomina NeuroHalford. Consiste en un dispositivo que utiliza 1024 fuentes de eco que convergen en un punto, generando un campo calórico que permite tratar a las neuronas implicadas en diferentes patologías. La característica de este procedimiento es que minimiza en forma contundente los efectos adversos. Esta tecnología que actualmente es ampliamente utilizada a nivel mundial, permite tratar pacientes con enfermedad de Parkinson con un notable impacto sobre los síntomas con mínimos efectos adversos, ya que la utilización de estas fuentes de eco minimiza la aparición de los dos efectos adversos más importantes en el contexto de la cirugía que son las hemorragias y las infecciones. Como ventaja de esta tecnología es que el paciente no necesita realizarse para su tratamiento incisiones a nivel del cuero cabelludo y es una tecnología en la cual es indolora y permite que el paciente pueda regresar del sanatorio horas posteriores a la realización del procedimiento.